El curso me ha parecido bastante interesante, me ha resultado, superó realmente mis expectativas. Yo tenía la creencia de que era únicamente el cómo plantar, ahora sí que plantas en un cuadro vegetal, sin embargo yo desconocía que había diferentes sistemas de plantación como desenfieltro, la lana de roca, desconocía todos estos sistemas, entonces fue lo que me hizo superar más allá de lo que esperaba el curso, la verdad me pareció muy interesante y estoy muy agradecido.